¡Los niños! ¡Sí, Jimeno! ¡En cadena 100! Con Sunny Delay. Lo increíble a veces pasa. Así que os dan las notas ya, Jimeno. Buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Manamá. Buenos días, Jimeno. Sí, señor. Hoy nos dan las notas. Hoy el colegio es como cuando hay elecciones. Que vas cuando quieres, recoger lo tuyo, haces lo que tienes que hacer y te vas para casa. Hay nervios o no hay nervios. Hay muchos nervios. ¿Tú crees que vas a probarlo todo? Bueno, hay algunas ahí que cojean. Pero yo creo que a lo mejor los profes... Sí, sobre todo. Y los niños ya muchos han recogido las notas y ya las están valorando. ¿Tú crees que tus notas están bien? Sí, porque lo he hecho bien. Estoy muy orgulloso. A inglés, que se me da mal. Porque no soy inglés y soy español. ¿Hay alguna nota que no te guste? La de un 7 en lectura. No me parece justo. Que casi nunca me sacan a leer y no puedo remostrarlo. ¿Y por qué no te ofreciste voluntario? Porque no quería presumir. Las notas que has sacado, ¿cuál es la que más te gusta? La de inglés, un 5. Y es la que más contento estás, ¿no? Sí. ¿Y en el resto de notas que has sacado? De ese tema tú no hablemos. La nota de inglés no me gusta. Subidme la nota, por favor. Que lo he hecho con todo mi cariño. ¿Tus notas están bien o crees que hay alguna nota que te tenían que haber puesto más? Algunas menos. ¿Merecías menos notas? Que no soy tan bueno. Si te han puesto una nota alta, ¿será que eres bueno o...? Es que no se han dado cuenta. Disimulo muy bien. En música, por lo menos un 7 o un 8. ¿Qué has sacado? Un 5. Canto muy bien. De música se canta. Do, re, mi. Do, re, mi. Yo te di mi fa, sol. Cada con dos y la, si la sol. ¿Hay alguna nota que te hubiera gustado sacar más? En alguna 9. ¿Y lo de más 10? Sí. ¿Y cómo lo haces? No se sabe. Supongo que serán milagros. Ah, claro. Me ha parecido muy tierno el niño que dice que merecía menos nota. Estoy seguro de que no es así. Pero que ha disimulado. No, vamos. Dice que ha disimulado muy bien. No, pobrecito. Algún profe de vez en cuando infla un pelín. No. Pero para, sí. Las notas son muy justas. Yo, pobrecito, me da mucha pena que diga eso. Debe ser tan justo como el día que te aprobaron sin haberte presentado el examen, ¿no? Eso fue un error en la universidad. Un cifuentes. Me hicieron un cifuentes totalmente. Claro que sí. Oye, a que no sabéis que la cantante de Éxito más joven de la historia grabó su primer disco a los tres años. No me lo puedo creer. Es muy increíble, pero es que lo increíble a veces pasa tan increíble como que a ti te guste Sunny Delay tanto como a tu hijo. Y no me extraña porque es que está buenísimo y tiene un 55% menos de azúcares que la media de refrescos de fruta sin gas. Es la bebida perfecta para cuidarse y tener una vida mucho más Sunny. Lo increíble a veces pasa.